Hola, mi nombre es Viviana Amado y quería en esta oportunidad invitarlos a participar en el curso que se denomina prácticas de escritura de textos en entornos académicos. Seguramente, cuando ustedes tienen que escribir textos para un examen o para una monografía, un trabajo final, ustedes experimentan distintas sensaciones o emociones porque el trabajo de escritura resulta una actividad compleja que nos suele poner en situación de ansiedad. Atendiendo esta dificultad, el presente curso propone poner a disposición de ustedes un número de herramientas que les permita transitar de manera amigable esta tarea de escritura. Bueno, imagino que vamos a descubrir lo que es el placer de escribir, así que los espero en el aula virtual. ¡Suscríbete al canal!